Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Miércoles de Mundo, programa en el que analizamos la contingencia internacional. En el programa de hoy vamos a conversar sobre una nueva jornada de protestas en Venezuela y la convocatoria a la elección de una asamblea constituyente que se realizará el próximo domingo y que continúa acrecentando la crisis en el país. De este tema vamos a conversar con los panelistas que nos acompañan hoy, con el periodista Fernando Fuentes, periodista de La Sección Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Y también con Pedro Chuar, su editor de La Sección Mundo de la Tercera. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Les recordamos a ustedes que pueden ser parte de esta conversación enviándonos sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Bueno, entonces, como le comentábamos, vamos a comenzar esta conversación sobre la crisis en Venezuela. Pedro, hoy día se ha vivido una nueva jornada de protestas. Hay un llamado a una huelga nacional que se extendería hasta mañana. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada de hoy? A ver, es, como tú dices, la oposición convocó a 48 horas de un paro nacional. Todo esto para presionar al gobierno y que suspenda las elecciones del domingo. Hasta ahora, como ha sido la tónica en estas semanas, en estos meses, ha habido, obviamente, ha habido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, pero también las calles se han visto desiertas, por lo menos en las principales ciudades del país. ¿En qué consiste este llamado a huelga, Fernando? Básicamente, el llamado a la oposición es, bueno, a paralizar la mayor parte de los sectores productivos del país, aun cuando, en la víspera, el sector eléctrico dijo que no iba a adherir, no por una cuestión de ideología, sino que ellos consideraban que era un sector muy estratégico y que no podían dejar de proveer de energía eléctrica a la ciudad. Y volviendo un poco al tema del desarrollo de las protestas, antes de entrar alcancé a revisar algo y ya se estaba informando al menos de un muerto, de un muerto que era en Mérida, así que habrá que esperar qué pasa en las próximas 24 horas que aún restan de paro cívico. Claro, bueno, ahora estamos revisando algunas imágenes de lo que ha sido esta jornada de protestas en Venezuela, como mencionaba el periodista Fernando Fuentes, ya hay registro de una persona fallecida. Preguntarte también, Pedro, cómo han sido las respuestas que ha dado el gobierno a esta nueva convocatoria a esta marcha, que como tú ya decías, se ven algunas imágenes de las calles desiertas, de que ha sido bastante adherida por la ciudadanía. Sí, a ver, el gobierno ha mantenido un discurso en el sentido de decir que estos son intentos de la oposición de desestabilizar el proceso revolucionario, de impedir la Asamblea Constituyente, que como obviamente dice el nombre, Asamblea Constituyente, es para reformar la constitución del país, que el fondo del gobierno lo que pretende es cambiar la Carta Magna para beneficiarla, para bajar el poder de ciertos organismos que en este momento le están haciendo algún tipo de ruido, especialmente, puntualmente, la Fiscalía Nacional. Claro, que era un tema también que habíamos conversado en otros capítulos de Miércoles de Mundo. Fernando, ha habido bastantes declaraciones muy duras respecto a la realización de esta Asamblea Constituyente. ¿Cuál ha sido la posición que ha tomado la oposición respecto a esta elección que se va a desarrollar el domingo? Bueno, básicamente, los principales dirigentes de la oposición reunida en la mesa de la Unidad Democrática, la MUT, ha sido de calificarlo como fraudulenta, fraude, y que incluso han sido los mismos términos que ha ocupado la Fiscal General. Entonces, básicamente, consideran que esto es una estrategia del gobierno, a la cual ellos, obviamente, no adhieren, y como contrapartes, ellos plantean la alta votación que obtuvo esta elección simbólica que hizo la MUT el pasado 6 de julio, donde fueron más de 7 millones de votos que recolectaron, en el cual mayoritariamente se pronunciaron contra la realización de esta Asamblea Constituyente. Claro. Pedro, ¿cuáles han sido las herramientas que ha ocupado hoy día la comunidad internacional para tratar de dar una solución a la crisis que está viviendo hoy día el país? A ver, por un lado, se ha buscado la negociación. Se planteó, se impulsó alguna negociación entre la oposición y el gobierno, pero esa negociación fracasó. De alguna manera, el gobierno la utilizó para ganar tiempo y la oposición se sintió utilizada en esta gestión. Entonces, ahora lo que hay es un enfrentamiento directo, digamos, de que el gobierno que quiere hacer esta Asamblea Constituyente y la oposición que apuesta por bajar, digamos, las elecciones de la Asamblea Constituyente, que no se haga esta Asamblea Constituyente, que se respete la actual Constitución, que se convoque a las elecciones que deberían haberse realizado, como las elecciones del gobernador, e incluso que se adelanten las elecciones presidenciales. Esa ha sido dentro de las estrategias de la oposición. ¿Cuáles son las expectativas que tienen, por ejemplo, los analistas internacionales sobre el éxito o fracaso que va a tener esta elección del domingo? A ver, yo creo que la claridad... A ver, la oposición no va a participar, eso es un hecho, no va a participar. Ha llamado al boicot de la elección si es que se llega a realizar. Porque todavía no sabemos, esto puede ser que hoy día o mañana el gobierno ceda la presión internacional, ceda la presión de algunos negociadores y baje esta elección, o la posponga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que primero ver cuánta gente va a votar. Claro, uno puede decir, quizás va a votar a lo mejor la misma cantidad que fue a votar en la consulta de la oposición, quizás va a votar menos. Pero el gobierno es muy probable que dé como un triunfo la elección sin importarle cuál es el quórum de esa elección. Claro. Entonces, lo que sí es un hecho, si se realiza la elección, quienes van a ganar los cupos en la Asamblea Nacional Constituyente van a ser candidatos oficialistas porque son los únicos que se están presentando. Fernando, ¿cuál podría ser el costo que podría tener la oposición por no presentar delegados para que sean elegidos en esta elección del domingo? Bueno, va a depender obviamente primero del quórum, como decía Pedro, para ver qué tan legítima es. Después ver también cuál va a ser la reacción, si va a haber un cambio, un endurecimiento de la presión internacional. Y bueno, se me viene a la memoria un poco lo que pasó en alguna oportunidad en las elecciones legislativas, donde ya la oposición venezolana no se presentó como una forma de boicotear. Y lo que lograron fue que el chavismo controlara básicamente el total de la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es también el riesgo que se corre en esta oportunidad. Mira, ahora, como te decía, en cuanto a la presión internacional, en este momento Estados Unidos aplicó ya sanciones a 13 funcionarios del gobierno, incluida, por ejemplo, a la presidenta de la Consejería Nacional Electoral, la Tivisa y Lucena, y las declaraciones que daba hoy la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, era que Estados Unidos estaba dispuesto incluso a endurecer más aún las sanciones. Entonces, también ese otro factor que hay que tener en cuenta al momento de ver si Maduro efectivamente va a ir más allá de la convocatoria a esta constituyente, si efectivamente la va a poner en ejercicio. ¿Esta imposición de sanciones ya se había vivido antes en el país por parte de Estados Unidos o es primera vez? No, yo tengo entendido que ya había algunos de parte del Departamento del Tesoro. Sí, que tienen sus cuentas congeladas, que en el fondo tampoco pueden ir a Estados Unidos, tienen previo el ingreso. Pedro, la pregunta también es, ¿cuáles son los contenidos que se podrían reformular de la Constitución, de una Constitución que ya es chavista? Bueno, ese es un tema, digamos, esa también ha provocado la división dentro del mundo chavista, y por el caso de la misma fiscal nacional, que ella se considera chavista, pero cree que el gobierno de Maduro ha roto con el legado del presidente Chávez. A ver, no se sabe cuál es lo que, para dónde quiere apuntar Maduro con esta Asamblea Constituyente. Obviamente, lo que él quiere es, por ejemplo, que la Asamblea Nacional borrarla, digamos, destituir a los diputados, y convocar a nuevas elecciones, cosa de que pueda generar, tal vez, una Asamblea Nacional con mayoría oficialista. Pero también, dentro de eso, está la destitución de la fiscal nacional. O sea, lo que se le quiere otorgar a la Asamblea Constituyente, son amplios poderes, para que el fondo barra con todo... La institucionalidad existente. Claro, pero la institucionalidad existente en poder de voces opositoras o disidentes o que tienen una opinión distinta del oficialismo. ¿Eso ha generado también divisiones dentro del oficialismo, Fernando? ¿Este llamado a la Asamblea Constituyente? O sea, de partida, tenemos por un lado la voz de la propia fiscal general, que se ha mostrado bastante crítica, sobre todo, de las decisiones que ha tomado el gobierno. Y han surgido varios voces, sobre todo, de exmilitares, que fueron parte del gobierno y que han criticado justamente lo que decía Pedro. O sea, que de alguna manera, ellos consideran que, al convocarse a esta Asamblea Constituyente, que daría origen a una nueva constitución, básicamente, lo que ellos entienden es que se está borrando el legado que había dejado Bochado. O sea, su constitución, la de 99, era la constitución de Hugo Chávez. Entonces, ellos, esa es básicamente la principal crítica que le hacen a este proceso. Cuando mencionábamos ahí las críticas que han hecho, por ejemplo, exmilitares, también queda la duda, ¿qué tan unidas están hoy día las fuerzas armadas en Venezuela? Bueno, es una gran medida incógnita, porque el gran sustento para el gobierno de Maduro, al parecer, es precisamente la fuerza armada. Una fuerza armada que fueron potenciadas, que fueron ordenadas y limpiadas durante todos los años de gobierno de Hugo Chávez. Entonces, ahí está la gran incógnita de cuánto de maduristas son en este momento las fuerzas armadas y si van a resistir estas turbulencias dentro del oficialismo. Obviamente, a la menor señal de disidencia se aparta a ese tipo de arzos oficiales o lo que sea, militares en general y se les aparte, se les encarcela, lo que sea. Si es que llegan, no es probable, si llegaran a hacer un movimiento subterráneo clandestino, tal vez podrían llegar a hacer algo. pero hay mucho temor, lo que se supone que hay mucho temor dentro de las fuerzas armadas de mostrarse como disidentes del oficialismo. Es un tema porque obviamente desde que llegó Chávez, sobre todo después del 2002, del golpe, perdón, del 2002, hubo una política de purgar las fuerzas armadas de elementos que pudiesen ser disidentes o abiertamente golpistas. Perfecto. De hecho, un poco lo que dice Pedro, la existencia de estas eventuales fisuras al interior de las fuerzas armadas son las que de alguna manera ocupan la oposición porque varios de los dirigentes opositores han formulado llamados directos a las cúpulas militares a pronunciarse sobre lo que está sucediendo en el país y también dirigentes opositores han denunciado, no nos consta, pero que habrían algunos militares disidentes oficiales que han sido arrestados por lo mismo, por manifestar su posición contraria al gobierno de Maduro. Esas son las versiones que da la oposición. Claro, que todavía no se puede conocer con claridad si es cierto o no. Ahora, yo quiero agregar en eso que en cualquier país un militar o un oficial que desobedezca, que plantea opiniones políticas que obviamente muestra una posición política contraria a la institucionalidad y en este caso contra el gobierno es apartado. Es apartado, es normal que ocurra. Bueno, este es un caso muy especial, muy delicado que claro, uno puede decir no, estos son militares disidentes o son militares golpistas, depende del punto de vista con que se miren. Claro. Bueno, todas las personas que se están incorporando a nuestra sintonía les recordamos que estamos en un nuevo capítulo de Miércoles de Mundo analizando la crisis en Venezuela y la jornada de protestas que se está desarrollando en el marco de una huelga nacional que se extendería hasta mañana. Bueno, ahora vamos a revisar algunas de las declaraciones que realizó el líder opositor Leopoldo López que recordemos él está cumpliendo en estos momentos arresto domiciliario y que hizo un llamado a la ciudadanía a que continuara en la calle de manera pacífica protestando por la realización de esta asamblea nacional que a su juicio va a terminar con la democracia en el país. Quiero decirle a los venezolanos que esta lucha que comenzó en las calles que ha estado en las calles y que continuará en las calles la debemos mantener hasta conquistar la libertad la democracia y la paz para todos los venezolanos. La única manera de poder materializar el cambio que tanto anhelamos y que nos podrá dar a todos un país lleno de oportunidades donde reine la paz el bienestar y el progreso para todos es decir cada uno de nosotros nos incorporamos de manera activa en este esfuerzo. Revisamos entonces las declaraciones del líder opositor Leopoldo López en el marco de esta huelga nacional que se extenderá esta mañana en Venezuela. Fernando, ¿cuál es la situación judicial que hoy día enfrenta Leopoldo López quien fue está cumpliendo hoy día arresto domiciliario fue liberado del cumplimiento carcelario pero ¿cuál es la situación judicial que tiene? O sea él estaba condenado a más de 13 años de cárcel y básicamente por la presión internacional el gobierno de Maduro de alguna manera se vio obligado a ceder hubo negociaciones ahí principalmente del ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que permitieron que el pasado 8 de julio él dejara la cárcel militar de Ramo Verde y empezara a cumplir arresto domiciliario pero básicamente él tiene que cumplir esa condena a totalidad ¿cuál ha sido la participación que ha tenido en las apariciones públicas a través de los medios de comunicación Pedro Leopoldo López lo habíamos visto antes también emitiendo su opinión o esta es la primera gran aparición pública que tiene? No, esta es la primera aparición pública generalmente los líderes opositores que están con arresto domiciliario se cuidan mucho de hablar de dar entrevistas de hacer declaraciones por de alguna manera por temor a las represalias que los vuelvan a meter a la cárcel esto es una jugada arriesgada a modo de ver de Leopoldo López que puede hacer que lo lleven de nuevo a la cárcel de Ramo Verde pero yo creo que en este caso Leopoldo López está jugando a su favor está jugando con la fuerza que le ha dado las protestas que ha dado la presión internacional el hecho de que lo hayan sacado de la cárcel para llevar un arresto domiciliario muestra que él está en una posición mucho más fuerte que hace a lo mejor hace algún tiempo entonces por eso él se anima a sacar este video y a estar presente digamos porque no sé tenemos el caso del alcalde mayor Antonio Ledesma que también está en situación de arresto domiciliario pero él no se lo ha visto lo que está jugando Leopoldo López es tener una presencia activa y protagónica como líder de la oposición como uno de los importantes líderes de la oposición Bueno indiscutivamente él es un líder de la oposición a nivel internacional pero Fernando ¿cuál es la popularidad con la que goza Leopoldo López dentro de Venezuela y dentro también de este sector de la ciudadanía que ya no está de acuerdo con la política de gobierno de Nicolás Maduro? Bueno hasta antes de su arresto todos consideraban que el líder natural de la oposición era Capriles Enrique Capriles que de hecho había sido el candidato presidencial en más de una oportunidad y que incluso en la última elección perdió por poco más de un punto y medio de diferencia con Maduro pero el hecho de que Leopoldo López fuera encarcelado de alguna manera catapultó su popularidad y yo creo que en este momento él de alguna manera rivaliza si es que no es el líder natural en este momento de por lo menos la mesa de unidad nacional Leopoldo López en este video también relataba algunos episodios sobre su paso por ramo verde ¿cuáles son los puntos que él ha destacado? Mencionaba que había sido por ejemplo sometido a torturas a vejaciones al interior de la cárcel Bueno siempre se ha dicho que Leopoldo López ha estado mucho tiempo en situación de aislamiento que no dejaban ver a su familia que lo tenían aislado en una zona de la prisión Ahora por otro lado también se decía que incluso tenía algunos problemas de salud Hay un cruce de informaciones que no siempre son muy precisas un momento que se hablaba de que estaba con serios problemas de salud que estaba con riesgo de muerte y la verdad que por lo menos las imágenes que se han visto es que está muy sano Si uno analiza políticamente lo peor que hubiese querido el gobierno de Maduro era que Leopoldo López tuviese un problema de salud o que llegara el peor de los casos a morirse o sea eso hubiese sido catastrófico para el gobierno de Maduro Entonces obviamente tenían que tenerlo en muy buenas condiciones Entonces por eso yo digo hay que tener precaución con las versiones de uno y de otro lado con respecto a lo que pasaba adentro de la cárcel de Ramos Verde Claro Fernando bueno ya mencionábamos la situación de Leopoldo López pero ¿qué es lo que está pasando también con los otros líderes de la oposición? ¿Qué pasa por ejemplo con Enrique Caprila estos días? ¿Se le ha visto también haciendo fuertes llamados a la ciudadanía a manifestarse? ¿Ha participado también de estas protestas o se ha mantenido más bien al margen? No él ha participado activamente de las protestas lo hemos visto también formulando llamados incluso hoy a comprometerse con este paro cívico Pedro ya nombraba también el caso de Antonio Ledesma que él está en arresto domiciliario él claro ha mantenido mucho más silencio en ese sentido también hay otros dirigentes como el vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara que también ha sido muy activo en su campaña contra la Asamblea Constituyente y también hay otros integrantes de la oposición históricos como Corina Machado que ha sido súper crítico en realidad del diálogo que se está llevando a cabo con el gobierno y eso es mucho más de una oposición mucho más radical pero en general que ha sido una de las críticas que también se ha hecho a la oposición que de alguna manera no ha sido capaz de capitalizar en todo este tiempo la crisis política que se ve en el país a favor del sector o sea aparentemente igual hay mucha división interna de problemas de liderazgo que en el fondo han impedido que haya una voz única del sector Claro Pedro y también ¿qué pasa con el apoyo ciudadano hoy al gobierno de Maduro? Vemos claro vemos que los llamados de la oposición surten efecto pero efectivamente hay un rechazo a la política que ha liderado el presidente venezolano A ver yo creo que las protestas que se hayan mantenido y sostenido en el tiempo más de 100 días de protesta está diciendo algo hay encuestas hay encuestas que podemos creerlas o no creerlas hay encuestas medianamente creíbles que dicen de un alto rechazo al gobierno de Maduro una encuesta que es tangible que fue la elección legislativa donde ganó la oposición o sea la oposición ganó controló el parlamento y ahora lo que hace Maduro es desconocer ese parlamento entonces bueno hay fórmulas de demostrar que si hay un gran rechazo a la gestión de Maduro por las protestas en el tiempo no es una protesta puntual en un día y que se acabó no ya van más de 100 días de protesta en las elecciones y también algunas encuestas ¿y cómo están las relaciones bilaterales entre Venezuela y Chile? veíamos el otro día una serie de tweets en que el presidente Nicolás Maduro atacaba a la presidenta Bachelet después de algunos dichos sobre lo que estaba pasando en Venezuela ¿cuál ha sido también la postura que ha tomado Chile respecto a la crisis? a ver como país institucionalmente a través del ministerio a través de la cancillería en general ha sido crítico muy crítico la presidenta Bachelet dentro de todo se ha mantenido tratado de mantener de alguna manera al margen no sé si al margen pero dar opiniones muy medidas digamos muy controladas lo que claro el otro día le preguntaron a la presidenta Bachelet en una entrevista que es lo que pasaba en Venezuela y ella habló del tema de que el presidente Maduro había elegido forma democrática no habló de Maduro pero prácticamente habló de él pero eso no basta para ser una democracia o sea ahí claramente hay una crítica un poquito más contundente hacia lo que está pasando en Venezuela claro y respecto también a la posición que ha tomado Chile con sus pares en la OEA no, claro Chile se ha sumado a las posiciones más críticas de la OEA se ha sumado a los países casi una veintena de países que han puesto reparos a la situación en Venezuela que han exigido cambios diálogos conversación y que incluso han llegado a la amenaza digamos de suspender a Venezuela de ese organismo claro ¿cuáles son los países Fernando que no han tenido esta postura tan crítica al interior de la OEA respecto a Venezuela? por ejemplo ¿qué pasa con Uruguay? bueno básicamente los países que históricamente han tenido más afinidad con Caracas han sido los llamados ejes bolivarianos estamos entendiendo en este caso en su momento Ecuador Bolivia Brasil pero por ejemplo yo otro día leía la prensa brasileña decía que en este momento el PT que ahora está en la posición había un poco de división en cuanto a la manera en que ellos juzgaban lo que estaba sucediendo en Venezuela entonces claro de alguna manera la crisis política que se ha en este momento también ha forzado un poco la revisión de las posturas de los gobiernos respecto a lo que está pasando y sobre eso también te quería comentar un poco lo de a raíz de todas estas protestas y la cantidad de muertos que ya sobrepasa los 100 el secretario general de la OEA Almagro que es uruguayo ha sido sumamente crítico de la situación en Venezuela del llamado ahora la asamblea constituyente y de hecho nominó al ex fiscal de la corte penal internacional a Moreno Campo para que comience una evaluación de eventualmente si se han cometido crímenes de lesa humanidad en las protestas que se han extendido ya desde abril que como te comentaba tiene un salto de más de 100 víctimas perfecto bueno de esta manera entonces vamos cerrando este capítulo de miércoles de mundo muchas gracias Fernando Fuentes periodista de la sección mundo de la tercera y Pedro Estuar subeditor de la sección mundo de la tercera por habernos acompañado les recordamos a ustedes que pueden volver a revisar este capítulo del programa a través de www.latresera.com o también en nuestra página de Facebook en su timeline muchas gracias y nos vemos la próxima semana que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien y Gracias por ver el video.